El Gobierno de Castilla-La Mancha ha diseñado un programa de promoción internacional de empresas de la región con 43 acciones comerciales y de promoción internacional en mercados exteriores de aquí a final de año, en las que van a participar prácticamente 500 empresas de Castilla-La Mancha. Así lo ha avanzado la consejera de Economía, Patricia Franco, tras la reunión que han mantenido en el Palacio de Fuenzalida el presidente regional, Emiliano García Pagé, con la embajadora de Estados Unidos en España. El IPES, el Instituto de Promoción Exterior, tiene programadas 43 acciones internacionales de aquí hasta finales de año, recuperándose también la movilidad internacional para beneficiar nuestras exportaciones, y de esas cinco van concretamente dirigidas al mercado norteamericano, y esperamos la participación de unas 40 empresas, y también hemos abordado con la embajadora que de aquí a finales de año también encabezaré una delegación comercial para seguir potenciando las inversiones norteamericanas en nuestro país. Tras el encuentro, Patricia Franco ha valorado la robustez de esas relaciones, recordando que el pasado año Estados Unidos fue el primer mercado no europeo y el séptimo mercado destino de nuestras exportaciones, con más de 1.200 empresas exportadoras, que superaron los 280,7 millones de euros en exportaciones a Estados Unidos desde la región, con sectores muy destacados como el lácteo, teniendo en cuenta que el 50% de la producción de queso manchego se exporta a Estados Unidos, los aparatos mecánicos o la madera y sus manufacturas, además de calzados, aceites y vinos. Y ha explicado que en los seis primeros meses de este año, el mercado norteamericano sigue al alza para las empresas de la región, con 170 millones de euros exportados entre enero y junio, un 9,69% más que en el mismo periodo de 2021, además de tener una balanza comercial positiva para la región con Estados Unidos. Estamos muy alineados en cuanto a la necesidad de inversiones del mercado norteamericano y los grandes atractivos que puede ofrecer Castilla-La Mancha y esto seguro que va a suponer nuevas oportunidades para nuestra región, que son muy importantes siempre, pero muy especialmente en este contexto de inestabilidad internacional. Además, la consejera ha destacado que las buenas relaciones económicas entre la región y la principal potencia económica a nivel mundial se extiende también a las inversiones y la llegada de empresas de capital estadounidense a Castilla-La Mancha. Estados Unidos se convierte en el primer socio inversor internacional y esto además lo estamos viendo con noticias de mucha actualidad, como por ejemplo la reciente decisión de Toro Verde, de una empresa puertorriqueña, de invertir en Cuenca, en ese parque de aventuras, pero no solo la reciente de Toro Verde, sino el histórico que llevamos acumulado. En el ámbito logístico, empresas como Amazon o Panatonia han apostado fuertemente por nuestra región. En el ámbito de la digitalización, tenemos la reciente decisión de Meta de invertir en Talavera de la Reina o en el ámbito de la industria de la energía renovable y del hidrógeno verde, pues la reciente decisión de Cummins también de invertir en Guadalajara. Proyectos muy relacionados con la economía circular, donde Estados Unidos también tiene mucha fuerza y nuestra región también al ser pionera en el desarrollo normativo, como el proyecto de Repetco, por ejemplo, en Albacete.